Hoy he decidido encabezar este movimiento porque este movimiento va a unir a Sonora como la tierra que es, una tierra de grandeza. Dicen por ahí que uno no escoge dónde nacer, pero sí escoge dónde vivir. Ricardo es un hombre que tiene vocación de liderazgo y vocación de construcción. Por eso me da muchísimo gusto poder compartir hoy con todos ustedes en Sonora el proyecto se llama Ricardo Bursos y lo vamos a hacer con Movimiento Ciudadano. Este movimiento tiene el propósito de unir a Sonora. No importa si venimos del sur, del norte, de la costa, aquí todos somos Sonora. Quien nace en Sonora como yo, nace con la lucha dentro de sí, porque donde unos ven solo una tierra árida, los sonorenses vemos una tierra generosa. Con la suma de Ricardo Bursos Castelo y todo lo que eso significa, estamos listos para que los jóvenes y las mujeres lleguen a los espacios públicos. Movimiento Ciudadano no nace hoy, hoy crece, se consolida y se fortalece. Aquí estamos construyendo un movimiento que no va a agachar la cabeza nunca jamás. Este movimiento está más fuerte que nunca gracias a la experiencia de todas y de todos los que estamos aquí. Estoy convencido que si nuestra fuerza la unimos con este movimiento vamos a obtener muy buenos resultados. Y el mejor resultado es que gane Sonora. Gracias. 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 Gracias.